Mamiya Tuna Mamiya Tuna Mamiya Tuna Mamiya Tuna Mamiya Tuna Llegamos mucho tiempo En la misma discusión Si quieres lo lamento Por fallarte en la relación Pero ya yo me cansé de ti Una y otra vez volviste a mí Tu ganaste mucho Falluor Y esta vez el premio es para ti Y mami, hazte un like que te lo mereces Con tu bobería y tu estupideces Estoy cansado de ti hace varios meses Y sé lo que presume y no lo que carece Y mami, hazte un like que te lo mereces Con tu bobería y tu estupideces Estoy cansado de ti hace varios meses Y sé lo que presume y no lo que carece Y mami, hazte un like, ya Y mami, hazte un like, ya No se vea, cero por ciento, es lo que siento Yo no quiero nada, baby lo lamento Y la tormenta dentro del vaso de agua Se acabó, pero ni resentimiento Que ahora mismo me toca salir a ver Pues sigue todas tus fotos, le doy el DLT No me importa si me sigue, porque no te sigo No estoy en un bravo, fumar y beber Yo sé que tú sabes, no lo voy a manejar Sí, qué rico lo va a ser Y lo suave que te despedí Quiero apertura y no me voy a instrumentar Me voy a alejar, no quiero nada, baby Mi hija, tú un like, tú te lo mereces Con tu bobería y tus estupideces Estoy cansado de ti hace varios meses Y sé lo que presume y no lo que carece Mi hija, tú un like, tú te lo mereces Con tu bobería y tus estupideces Estoy cansado de ti hace varios meses Y sé lo que presume y no lo que carece Ya se acabaron las canciones de amor Ahora solo viene el dolor Muchos bolíbele y que si tú y yo Quisiste jugar con el que no jugó Por eso dale Como hago mal, yo te digo mami, dale Queda yo a ti, no te doy ni lo que vale Y si tienes bici, pédalo, pédale, yeah Y yo te lo juro, yo no quiero darle reply Tengo la mente en blanco, mi corazón está light Pues es que estuviéramos un momento en estos cuyos high Que ya tú sabes lo que hay Y mi hija, tú un like, tú te lo mereces Tu bobería y tú estupideces Estoy cansado de ti hace varios meses Y sé lo que presume y no lo que carece Y mi hija, tú un like, tú te lo mereces Tu bobería y tú estupideces Estoy cansado de ti hace varios meses Es lo que presume y no lo que carece Y mi hija, tú un like, ya Y mi hija, tú un like, ya Mmm, inglés La ola La ola Yeah Mmm Soy champion record Soy champion boy Champion, champion record Lady En Bueno